La casa de alegría me retiraba y a lo lejos algo visualicé. Era Catnabel el que esperaba una construcción y con el gato hablé. El terreno estaba preparado para la casa y me apresuraría. El gato me comentó qué tanto es lo que en su casa construiría. Los muros de madera rápidamente en su lugar colocaba y cada pared de oscura madera con lo segundo se terminaba. La casa tendría temática de terror y una sola planta se construyó. El lugar lentamente iría tomando forma y el suelo se endureció. Un patio de tierra fértil y un tipo de musgo se acomodaría y un pequeño estanque que alimentara las plantas tendría. Un agujero en el suelo cerca de la entrada realicé y con mi cubeta metálica equipada en la mano lava le coloqué. La cama de Catnabel el gato de color morado se adornaría y un agujero en el costado de la cama con piedra se labraría. Lava en el recién construido agujero de piedra se incorporó y con cristal para que la construcción no se quemara se protegió. Con algunas cadenas de frío y duro metal la casa se embelleció y lentamente con cuidado cada pedazo de cadena se pensó. La cocina de igual forma más cadenas poseería en adornar y en el altísimo techo de la casa de Catnabel se iba a orientar. En la casa de Catnabel algunas llenas de la selva se instalaban y muy fuertemente a la pared los vestigios de plantas se pegaban. El techo de oscura madera con la planta verdosa se llenó y un aspecto muy tétrico y degradante en el lugar se generó. La casa de Catnabel que esperó pacientemente finalmente se terminaría y el recorrido por todo el exterior de la vivienda comenzaría. Catnabel dijo que muy feliz con su construcción se encontraba y no podía esperar más en el momento en el cual a la casa entraba. En la cocina de la casa algo delicioso y exquisito se cocinó y el cuarto de la nueva vivienda muy terrorífico quedó. Demasiado humo de los hornos de la cocina saldría y la parte principal decorada con tierra y hongos estaría.